¿Eso qué es? Coca-Cola hecha con ión Coca-Cola hecha con inteligencia artificial Quiero probarla, lo necesito para vivir ¿Gorgorito dónde estás? Que tan bonito es la... Cera de hierbabuena Es rosa Barbie No, no me gusta Es agua con gas Pito, pito, gorgorito ¿Dónde vas? Fanta, sandía Coca-Cola con café ¿Qué es el café? Eh, con los Coca-Cola Mira con guasmao Con rosa Con cola Con cola Del suelo Tardó dos segundos Es que se da un fósil Para que pongamos en museo Como un avatar ¿Qué es? Trece Como mola esto que hace así Y se vuelve grande ¿Tú qué opinas, José Juan? Diga algo, José Juan Uy Te hace gracia esta que si viene A ver Pero ¿qué? Que se rompe Al final te lo cargas La cuestión es que no se rompa eso Que se rompa eso Es divertido, a él le gusta ¿Empezamos o qué? ¡Maburro! Voy, 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 voy Me aburro Vale ¿Ya has terminado de jugar? Sí, sí ¿Qué vamos a hacer hoy? Con que ya hemos dicho ¿Verdad? Bebidas raras Eso, hemos comprado Las bebidas más raras Que hemos encontrado Pero Hemos encontrado una Que es esta Que es la que más nos ha llamado la atención Que es Coca-Cola Futuro 3000 Vamos Sabor 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 Inspirado En el futuro Co-creado Con IA Inteligencia artificial Qué fuerte, ¿no? Ya Vale, venga ¿Cuál probamos primero? Tú que opinas, José Juan Elige una, venga Yo es que tengo un chacón Pito, pito, gorgorito ¿Dónde estás? Tú tan bonito Es la era verdadera Pimpón Y fuera La elegido, José Juan Vale, José Juan Venga, la primera Tenemos aquí Primero esto Tenemos las natas Bueno, vamos a decirle que son cada una Vale, yo digo Yo, 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 yo Tengo el cuchillo Yo digo esta si tú dices esa Venga, vale Tengo aquí Nesty de maracuyá ¿El qué? Nesty de maracuyá ¿El qué? Nesty de maracuyá Lo van a escuchar, ya está lo vecino Tienes que chillar Pero si estás tú ¿El qué? ¿El qué? Luego tenemos Sweeps Que es pink O sea, esta bebida es rosa Aromas naturales De 1783, la marca suelta, básicamente. La casera de hierbas buenas. Eso. Fantasandía. Que no he probado nunca la Fantasandía. Yo tampoco. Coca-Cola con café. Coca-Cola con café. De pequeño, cuando yo era muy pequeño existía. Y decías que te gustaba. Sí. Luego tenemos aquí agua con gas. Gracias. No tiene, pero nunca la hemos probado. Así que queremos probar un agua que tenga gas. Agua con gas. Y esta que ya la hemos dicho. Esa es la futura. Esa yo creo que para el final. Esta es la última, ¿no? ¿Qué te pasao? Que me ha dado la tuya. Ay, que te ha agüita con gas. Pobrecitos, toma. Ya ha merendado, eh. Mira. Ha caído de pie. Porque es súper yoga. Mira, ha caído de pie. Para ver. Un vasito. Eso, al final no se... El vasito que vaya con ellos. No se ve. Si sigue sin ver. Detrás del uno no se ve. No se ve. No se ve. No se ve. Ahí mejor. Se cae una botella. Venga, más para atrás. Venga, más para atrás. Ahí. Al final tratamos cuatro horas en probar. Venga, empezamos. Venga, cada uno con su vasito. Yo primero este. Venga, mini vasito. Oye, pero prueba también las tuyas. Venga, prueba tu vasito. Claro no, sí. Son todas para atrás. ¿Qué vasito quieres? Este o este? Este, este. Hay que pasar. Luego hacemos lo de siempre, lo de poner todo y probarlo. A ver si sabemos los sabores. Sí. Venga, corre. Empieza. Voy a echar aquí un poquito. ¿Tú qué vasito quieres? Venga, échame en este. Vale. Creo que no va a haber vasos para todas, así que algunas nos las probemos de la lata. Ahí, ahí. Con la lengua afuera ahí. Con marda ahí. Venga. Espera, quiero olerlo. Está transparente. ¿Vueda hierbabuena o un gollón? Aunque si hubiera hierbabuena lo raro sería que oliera. Mira como fue asomao. Huele raro. Pero no eche tanto, si es para probarla nada más. Ya, pero es un mini vasito. Esto es un buche. Ya, ya, sí. Yo quiero probarla solamente, así me sirve, mira. Venga, a ver. 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 Huele raro. Con gas. No se nos pega. Pues está rica. Me gusta. Sabe a hierbabuena o con gas. A ver. O sea, no tiene un sabor así de decir. Pues sabe como a la Coca-Cola con una... No, no. Sabe a hierbabuena o con gas. Solamente. No, no, no. No he echado nada. No he echado nada. Hierbabuena o con gas. O sea, buenísimo. Yo, mi abuelo, mi abuela Antonio, siempre que subimos a la azotea o abajo, que también tiene, tiene planta de hierbabuena. Te iba a decir, los vasos, perdón. Te iba a decir, los vasos huelen mal. No, no. Lo que huele mal es la bebida. El olor no es muy bueno. La hierbabuena. ¿Qué? Vas a contar de hierbabuena. Como mi abuelo tiene siempre plantas de hierbabuena, siempre me lava una hoja y me dice que la mastique y está súper bueno. No, no es que la mastique. Que la chupe. Eso, de la hierbabuena tú la coges en la hoja, le arrancas una hojita, la lavas un poquito y te la pones en la lengua y vas así. Y se va a hierbabuena y está súper bueno. Está súper bueno. Yo lo he hecho desde pequeño. A mí siempre me va a hacer. Vale, hierbabuena, probada. Yo le doy buena nota. Yo le doy... De 1 al 10, ¿cuánto le da? Bueno, de 10 al 8 me la tomaría fresquita alguna vez. Yo 9. 9. Venga, siguiente. Te gusta. Venga. Ahora de las tuyas. ¿Por dónde empezamos el pito pito por gorito? Desde aquí vengo. Esta ya no? Pito pito por gorito. ¿Dónde vas tan bonito? Es la era verdadera. Pimpón y fuera. Vale. Coca-Cola con café. Coca-Cola con café. Venga, en otro vaso, ¿no? Sí. Luego repetimos vaso porque al final... Sí, bueno. Venga. Ahora usted la tarta señorita. Aunque ya me tocaría me echarla, ¿no? Claro, es que aquí todo tiene... Huele a hierbabuena. Qué asco. Coca-Cola con café. With coffee. Coke with coffee. Vale. Coca. ¿De qué color será? ¿De qué color será? Pues color Coca-Cola, burger de café. Eh, color Coca-Cola. Coca-Cola. Perfecto. Esperate, esperate. Mira, mira, lo mejor es el Goku ahí, mirando. El Goku está ahí, mira. Qué bien huele, huele a caca de coco. Quieta ahí, quieta ahí. Es que no lo veis. Está sentado en la puerta así, mirándonos. Muy divertido el vídeo. Huele a caca de coco. Huele como si... Huele a pozos de cafetera. Pruébala, venga. Espera, me estoy viendo. No se te escucha así, me estoy viendo. Está buena. No, 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 no. ¿Cómo está? ¿A qué sabe? Está súper bueno. ¿Sí? ¿Te gusta ahora el coffee? Sí. Coffee... Taza de café, coffee con leche... No. Está súper bueno. Coffee... No me acuerdo, es que lo decía una mujer que no. No. Cup of coffee. No, ¿cómo era? Madrid, cup de café, chocolate... ¿Qué? Es que no me acuerdo. A mí una frase muy conocida que dice una mujer. Ahora está súper buena, me encantaba. Esta me encantaba de pequeño. Está muy buena. Es que está buena porque en la mezcla es Coca-Cola pero tienes... No, espérate, vamos a probar las otras. Pero tiene un pequeño toque a café. ¿Sabes que esto es lo malo? Que yo no me lo puedo tomar mucho. ¿No te sabe caramelo? ¿Sabes cómo es que no me lo... Porque tiene... Es cafeína. Bueno. Esta está súper buena. Esa está muy buena. A ver, que esto tendrá un montón de cafeína, ¿no? Gran sabor Coca-Cola café. Está súper rica. De pequeño me gustaba. Es que... Pero lo gracioso es que esta de pequeño me gustaba, pero la dejaron de fabricar. ¿Por qué? No sé, porque los niños salían nerviosos, pero ellos salían súper bien, súper bien, súper bien. Esa vamos a quitarla. Esa la quitamos porque si la queríamos para el final... No, si toca, toca. Esto es... Así. Venga, ahora yo, ahora yo. La gracia es que estamos viendo que... Bueno, no. Porque te iba a decir, si empezamos por aquí toca este y si empezamos por aquí toca esta. Por el orden, pero no porque antes había más latas. Venga, empezamos. ¿Por qué lado? Por este venga, pero ahora lo hago yo. Venga. Es la era verdadera. Pin, pan, pon, fuera. Está metido un pin, pan de más, pero bueno. Si tú lo haces así... No, es pin, pan, pon, fuera, ¿no? Es pin, pan, pon, fuera, ¿no? No, pin, pan, pon, fuera. Ah, pin, pan, pon, también. Mira ahí. Pito, pito, gorgorito, ¿dónde vas tan bonito? Es la era verdadera. Pin, pon, y fuera. No, pin, pan, pum, pin, pin, pan, pum, can, kim, pum, pum, y fuera. ¡Es bicho! Espera, lo volvemos a hacer. Lo volvemos a hacer. Como tú lo decidas. Como lo mientes. Pito, pito, gorgorito, ¿a dónde vas tú tan bonito? Es la era verdadera. Pin, pan, pon, fuera. Vale, si tú lo haces así. Yo respeto tu... ¿Quién me lo decís? Yo respeto. Para gente, cada uno. Venga, abrilo. Venga, este. Ahora me toca a mí echar. Vale. Agua con gas. Esto no tiene gracia. Yo quiero probar la Coca-Cola esta con guía inteligencia artificial. Pero será una última. Que seguro que nos volvemos listos. Si listos no te lo crees ni tú. Eso no huele a nada, a ver. Vuelvelo. Ahí mete todo el moco ahí. Huele mal. Con moco, que manchaje. No, no tiene moco. Abrocha tu venda. Yo lo echo. Ya. Ya. Yo no sé si esto a mí me va a gustar. Agua con gas. Esto lo mueve mi tía. No me gusta. No me gusta. No, no me gusta. Es agua con gas. Pero es que le das la sabor a raro. Es agua con gas. Bueno, venga. Repetimos dos vasos de esto. Muy bien. Me gusta. Hierbabuena mezclado. Abrimos el de eso, que es rosa. Venga, vamos a abrir el. Hola. Rosita. Es rosa. Mira, mira, es un rosa súper bonito. Es Barbie. Ya, ya, ya. Es un rosa súper bonito, mira. Es rosa Barbie. Es verdad, es rosa Barbie. Es rosa Barbie. Es rosa Barbie. Mira. Huele a chuché. Huele raro. Huele a champín. Huele muy bueno a champín. Qué raro. Sabe a chuchería, pero luego es tope amargo. O sea, sabe como si me... Clara. Luego te queda la boca amarga. A ver, el primer toque es súper dulce. Y sabe como a chuches. El primero está súper bueno, pero... Sabe como un profla. Y luego de repente sabe a caca, a la vaca. Pero lo que es que el primer sorbo está muy rico. O sea, pasa de estar muy bueno... Pero quieres beber, pero no puedes. Claro, pero quieres beber porque el primer sorbo está súper bueno, pero el segundo es... Puede haber un poquito de Coca-Cola para quitármelo. Venga, está muy bueno. Está horrible. Venga, cuál toca. Faltan estas tres, venga. Venga, el de sandía, que también será rosa. Pero no lo vamos a mezclar con eso, ¿verdad? ¿Los enjuagamos? Vale. Ahora enjuagando. Sí, le he metido hierro a buena esta. ¡Ya están los pasitos! La gracia es que la cree pensará... Tu padre. ¿Por qué tiene vasos de chupitos? Porque tu padre ve chupitos. Pues no. ¡Ah, no! No son vasos de chupitos. Se vienen con los yogures. Son vasos de yogures. Ahí viene. Y lo guardamos. Venga, ¿cuál estás tú? Ese. Yo he hecho el de fanda, venga. El, pero con este. El, mira, es igual de rosa. Es igual de rosita. Y ahora está todo de maracuyagi. Mira, queda justo. Abrimos este y la echamos en medio. Vale. Venga. Y así lo ponemos. Pero... Espérate. Porque la has echado en la mesa en vez de en el bar. No has calculado. Si es que... ¿Qué está viendo aquí? Pues yo creo que la Coca-Cola esta va a saber Coca-Cola, eh. ¿Por? Ya no hay más. Y ya no hay más vasos. Ya no hay a tope. Pero, pero... Es que se cae. No se cae. Se cae por el lado. No se cae por el lado. Es que se cae por el lado. No se cae. Es que se cae por el lado. Mira el canillado. Trae papel, ¿no? Coca-Cola futura. Espérate que voy a traer papel. No, espera, espera. No me voy a probar. No me voy a probar así. No me voy a manchar más. Vale, esta es la Coca-Cola del futuro. Que es Coca-Cola hecha con inteligencia artificial. Que vas a ver igual. Que es esa. Venga, primero la de sandía. Huele toda la mesa a sandía. Está fea, tiene gas. No me gusta mucho. Si le quitasen el gas estaría bueno. Si le quitasen el gas estaría súper bueno. Neste de maracuyá. Ah, Neste. Este lo he probado yo con el Inma. ¿Quieres un poquito de agua con gas para quitarte el sabor? No. Es que no me ha gustado nada. Esta, esta. Si me quito el sabor. No, eso te va a dar más sabor. Por favor. Te ha gustado la de Coca-Cola con café, ¿no? Pues muy mal, porque tiene mucho picarbonato. Y tú eres el que me lo has dado. Venga, este es Neste de maracuyá. Sabe tropical. Está súper bueno, sabe tropical. Este sabe, este sabe biofruta. ¿Este sabe a quién le encanta? ¿A quién? Al Inma. Y ahora, la Coca-Cola del futuro. ¿Qué es esta? Es que me dio curiosidad cuando... Yo no quiero hacer a Coca-Cola. Huele a Coca-Cola, seguro que sale a Coca-Cola. Qué rara es. Es un sabor raro. Es causa. Es una Coca-Cola con sumo tropical. No. A mi no sabe a Coca-Cola. Mezclado con petacetas. ¿Con petacetas? Sí, no sé. No sé describir este... Después de esto nos va a dar un dor de tripa... Lo gracioso es hacer azúcar. O sea, a ver. Mala no está, pero buena tampoco. Es raro, es que no se decir, es que es un sabor raro, he hecho probarla para saber el sabor, es muy raro, a ver, se nota que la IA no tiene papilas gustativas, cero azúcar creación, sabor inspirado con IA, y la IA que le ha dicho, es que no entiendo, que lleva esto, a ver, agua carbonatada, colorante, aromas naturales, es que no te ponen nada, te ponen, para hacer su parte, son cosas que yo ni sé que existen. Bueno, hacemos el juego ese de probarlo e intentarlo. Aroma de cafeína, o sea, no tiene cafeína, tiene aroma de cafeína. ¿El qué? Hacémoslo a intentar. Va a ser muy fácil, creo yo. Ya, pero yo voy a intentar. No, lo que voy a hacer es un supercocio. Yo quiero... Rosa, con rosa, con cola del futuro. Esto sí que es la bebida del futuro. Con hierbabuera. Sí, me he hecho lo del café, ¿vale? Con maracu ya también, que le pega. Pero este solo un poquitito. Y luego, Coca-Cola con café, otro poquitito, una gotita. Me he hecho un montón de Coca-Cola con café. Vale, yo tengo aquí mi superbevida del futuro con IA, porque la he hecho yo con IA. Inteligente y de la azurda. Ya. Venga, venga, venga. Espera. ¿Ya te lo has preparado? Sí, vas a ver acá. No, chicos, vamos a probar nuestro mejor. Porque el tú ya ha quedado con otro color. Porque lo estoy diferente. A mí me está bueno. A mí también. Es como que no te sé describir a qué sabe. Sabe a todo un poco. A mí me sabe muy bueno al café. A mí, claro, a mí sabe a hierbabuera con un toque. Próbalo, pruébalo. Sabe a hierbabuera con un montón de sabores diferentes. Está bueno. No está feo, ¿a qué no? Próbate el mío. Está más bueno. Este que el que ha hecho la IA. Sí. Humanos 1, IA 0. Sabe, sabe a Coca-Cola con café más maracuyá de este. Sabes como si fueran estas dos nomás. Sí. Bueno, chicos, ¿cuál es vuestra favorita? Esta. A ti es. A mí de aquí yo creo que esta. Las más pasables son, mira, por orden, por orden. Sería, por orden de gustos. Esta, esta, luego esta, luego esta, y esta. ¿Y el agua con gas? El agua con gas ni siquiera la ponemos en el toque. A quien le guste el agua con gas respetamos vuestros gustos. A nosotros no nos gusta, no nos pasa nada. Bueno, chicos, no olvidéis. Dad like y suscribiros al canal. Adiós. Pero no bebas mucho que tienes. A ver cuánta cafeína tiene. Era por probar nada más. Cafeína tiene... no recomendado para ni... ¿Dónde? Ah, para tirar. A ver. No, acérdate en la cafeína que tiene camerina. Tiene poquita. Tiene poquita, pero un poquito y ya. Un poquito y ya, que si no luego los nervios son los nervios. Uah, qué radio. ¿No va a dar algún dolor de tripa? Ya, no. Si te gustan en YouTube, yo te anularé. Yo te anularé, si no puedo para ti. Y mi canción es el que tener. Que no pases bien y te quedes junto a mi. Y... El sol está aquí Con nuestros días voy a recobitar No te llevaré, yo te lloraré Y volaremos con la imaginación Si estás triste, búscame en Youtube Yo te animaré, yo te alegraré Haciendo juegos para ti Mi única ilusión es entretener Que lo pases bien y te quedes junto a mí En Sarolaki En Sarolaki En Sarolaki En Sarolaki